Hoy quisiera que nos complacieras o que nos ayudaras espiritualmente a que cerremos esta directa con una oración por la vida de Ariel, por la vida de Omar y por el futuro de Cuba, que en gran medida está siendo representado con dignidad y de coro por estos dos grandes cubanos. Y lo otro que te quería pedir es que el día 4 de julio, que vamos a celebrar el cumpleaños de América, todos los hispanos, todos los latinos frente a la Torre de la Libertad, acá en Miami, con una manifestación en apoyo a América que se llama Gracias, América. Gracias, América. Entonces, bueno, tú dirás. Bueno, lo primero es felicitarte por esta iniciativa que estás teniendo, agradecimiento a esta nación que nos ha acogido. Yo también, al igual que tú, estoy sumamente agradecido y me siento parte de los peregrinos que no han dejado nunca de llegar a esta nación que nos ha recibido de todas partes del planeta. De nuestros propios países hemos recibido represión, rechazo, sin embargo, acá se nos ha dado una casa. Por lo tanto, estoy contigo, Eliezer, y te felicito. Te felicito por la iniciativa. Respecto a la oración, ahora mismo por Ariel y por Omara y por la patria, aquí estoy ya ahora mismo, así que esta ya te puedo decir que sí. La otra invitación me honra y no te voy a dar una respuesta inmediata porque me tomo de sorpresa, pero vamos a estar en contacto y nos pondremos de acuerdo sobre cualquier detalle. Te agradezco y te felicito por haber pensado en Dios también e invitarme a mí para tener esta oración. Yo sé que hay mucha gente que te ve de todo tipo de creencias y con esto no estamos haciendo ningún tipo de proselitismo para mi confesión religiosa. Más bien, estamos pensando en el único Dios que existe para todos los seres humanos y yo te agradezco por darme este honor de rogar a él. Igualmente, cuando convocaste para los prohibidos en Washington, D.C., allí también partió de ti pedirme que yo orase y comencé mi oración. O sea, antes de la oración hice esta aclaración que no quería aprovecharme del marco que me dabas para hacer ningún tipo de proselitismo, pero sí a la vez te felicitaba y te agradecía porque en medio de todo esto a veces es muy fácil olvidarnos de aquel que nos creó y que le puede dar sentido a nuestra vida y que está con nosotros y es posiblemente el más interesado, aún que nosotros mismos, en que triunfa el bien sobre el mal. Y si muchas veces no se ha conseguido, no ha sido por él, sino porque nosotros no hemos hecho lo suficiente, no hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance. Así que te agradezco y ya que estoy acá, pues cumplo con esta primera petición. Ya la otra nos ponemos de acuerdo. Pero antes de la oración como tal, efectivamente estamos en sintonía desde que supe de esta acción que había tomado Ariel. Realmente nos tomó de sorpresa, igual que me ha tomado de sorpresa tu petición, pero no por tomarnos de sorpresa dejamos enseguida de sensibilizarnos con él y de entenderlo perfectamente, de comprender perfectamente de qué se trata. Lo que hizo el régimen con él y lo que ha hecho con su hermana Omara ha sido demasiado cruel. Y yo creo que más que pedir por su propia dignidad y por la de su hermana, está pidiendo por los 11 millones de cubanos, tanto los de adentro como los de afuera, que de una u otra manera también hemos visto pisoteados nuestros derechos. Así que no nos queda otra que estar con Ariel ahora mismo. Antes de que tú me pidieras que viniera a hablar, te cuento, y no voy a mencionar nombres, pero que estaba precisamente en contacto con amigos, incluso de Europa también, tratando de ver cómo ayudábamos. En contacto con una amiga periodista de Nueva York también, que es la periodista para Radio y Televisión Martí en las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, que hizo unas gestiones muy importantes. Y estamos viendo a ver si se le puede dar a Ariel lo antes posible una fecha. O sea, incluso estamos pensando en el 30, la próxima semana, de manera tal que Ariel pueda dejar, por lo menos poner pausa a lo que está haciendo ahora para garantizar y priorizar tener todas las fuerzas y todas las energías y toda la salud que necesita ese día para hablar cómo necesitamos que él hable por él y por todos nosotros. Así que te agradezco y te tomo la palabra. Voy a tener la oración en este momento, ya que hemos hablado con seres humanos, hemos hablado con hombres, con instituciones. Creo que lo que necesitamos ahora es contar con él y pedirle que, por favor, le des mucha salud a Ariel y que consiga a Dios por encima de todos nosotros que él pueda hablar allí en las Naciones Unidas. Así que voy a tener la oración. Dios Todopoderoso, te agradezco mucho por este momento en que mi amigo Eliezer Ávila ha nacido de él, me ha pedido que, por favor, yo cierre esta directa que él está haciendo hablando contigo. Normalmente en las directas hablamos con otros amigos, a veces hasta con enemigos que interactúan porque queremos dialogar con todo el mundo. Pero te agradezco porque también tú puedes estar presente en las directas y esto es una muestra. Y te agradezco porque mi amigo Eliezer Ávila te ha hecho presente en esta directa a través de esta petición que me ha hecho de que yo invoque tu nombre y vengo a ti más que a mi nombre individual, a nombre de todos los que ahora mismo puedan estar participando en la directa o que luego podrán verla. Y sé que hay muchas personas con diferentes creencias y otros que tal vez no crean en ti, pero sé que tú nos amas a todos independientemente de quiénes seamos e independientemente incluso de que te amemos o te despreciemos. Tú nos amas a todos al punto de que enviaste a tu Hijo Cristo al mundo para morir por nuestros pecados, porque en realidad todos somos pecadores. Y es mediante tu Hijo Cristo que venimos delante de ti, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra bajeza, nuestra culpabilidad y reconociendo también nuestras grandes limitaciones y poniendo delante de ti un asunto como este asunto que en este momento es crucial para nosotros de Ariel Ruiz Urquiola y de su hermana Omara. Te rogamos Dios Todopoderoso que se le pueda dar a Ariel un día y una hora muy pronto y que Ariel en base a aceptar este día y esta hora pueda poner en pausa la iniciativa que está haciendo en este momento de huelga de hambre y sed, porque es muy importante que en ese día y en esa hora Ariel levante muy alto la voz por todos nosotros y por él mismo y por Omara. Por lo tanto, te rogamos que este día y esta hora se puedan conseguir de inmediato y que Ariel, en consonancia con eso, pueda, oh Dios Todopoderoso, esperar a ese momento para hablar y que sea escuchado y que el régimen pueda ser puesto en el lugar que le corresponde, en el banquillo de los acusados, donde siempre debió haber estado y donde debe estar y que se haga justicia, en este caso de Ariel, por su hermana Omara, pero también por tantos y tantos cubanos que hemos sufrido de una manera u otra. Y el régimen debe responder por crímenes de lesa humanidad. Gracias por este momento especial. Gracias porque te has hecho presente en esta directa. Hazte presente, Dios mío, en la realidad de Cuba y que muy pronto se haga el milagro de que Cuba sea libre para todos los cubanos, de todas las tendencias y que tú también estés presente. En el nombre de tu hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Gracias, Elías. Te agradezco mucho. Gracias a ti, maestro. Gracias. Seguimos en interno. Seguimos en interno. Que Dios te bendiga a todos y gracias. Gracias por traer a Dios también a la directa. Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Vamos a trabajar duro, 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 duro. Esta noche es crucial. Terminando aquí la directa voy a llamar a Lázaro, a Yama, a Leo. Vamos a transferir la ayuda que gracias a todos ustedes hemos conseguido. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por darle potencia, fuerza mental, que es lo que necesita ahora Ariel para resistir esto y antes de 24 horas tener una fecha en la que Ariel en nombre de toda Cuba y de todos los oprimidos del mundo pueda alzar su voz en la nación de la humanidad. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!